Música En el nombre de Jesús, yo te estoy firmando Alguien más, rápidamente ¿Tenías diabetes, hijo? Tenías Mira lo que te estoy diciendo No te estoy diciendo que tienes diabetes Tenías diabetes ¿Usted cree que Dios le puede sanar? ¿Tenía diabetes? ¿Cree? ¿Sí cree? ¿Cree que el Señor Jesús está aquí? ¿Cree que el Señor Jesús está aquí? ¿Cuándo le toca ir a hacer un chequeo? Ah, mañana Ok Mañana el doctor le va a confirmar Que esa diabetes Salió ya En el nombre de Jesús Denle gracias pues a Dios Señor yo ordeno a esa diabetes Que salga del cuerpo De tu hija Ahora en el nombre de Jesucristo Fuera Te ordeno Ahora Ay hija Estás recibiendo un milagro Dios está limpiando tu sangre ¿Verdad? Dios está limpiando tu sangre Levanta tu mano y adóralo Adóralo hija Ese milagro Mira Dios está limpiando esa sangre Diabetes está desapareciendo En el nombre de Jesús Gracias por ver el señor Jesús Gracias por ver el señor Jesús Gracias por ver el señor Jesús